¡Nuevamente! ¡El Tancaillo de Apurímac! ¡Raúl Espinosa! ¡Nuevamente! 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 Para el Cusco y el Perú ¡Con Guayua Producciones! ¡La nueva imagen de la música andina! Ya van llegando los toros para la corrida Ya van llegando los toros para la corrida Sácame un toro más bravo, quiero enfrentarme a ese toro bravo Sácame un toro más bravo, quiero enfrentarme a ese toro bravo Sácame un toro más bravo, quiero enfrentarme a ese toro bravo Estaba esta primera vez en plaza Mamara Ok, hermanos yo sé que hay varios afulimeños ayacuchanos en El Cisable Tancayo de Apurima Mis hijos son... El que está toreando acá en la plaza de Mamana me embarga la emoción, yo creo cantar acá, no me dejará mentir, Juancholito, Juancholito, caramba, me da un gusto verte, no está acá hermano, ahí en el marido, chivillo caramba, un gusto hermanito, no quiero embargar, no quiero quitarle más minutos, Montatoro, Richard Espinosa por Apurima. Chuta, 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 chuta. Música 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 Saludar a nuestros amigos en la provincia de Antabamba, saludos. Música 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 Quiero aprovechar y saludar a Quiriño, Quiriño, estamos acá con Chamba Caramba, acá en Mamara, viejito, un saludo a Cisicha, le estimo bastante a la familia, un gusto.